Oh, level up ¿Cuánto es de caballero? En cuenta de armadura Vale Y el otro que me da Vale, tendría que haber usado el pedo Y ya, ¿no? Supongo Bueno, da igual Una vaca ¡Eh! ¡Zombie! ¡Nazi! No mola Son mucha gente, tío Vale Venga Kimchi Tendría que haber ido a buscar la invocación Del otro Le sobresale un diente ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Vale, eso que nos ahorramos Para el nene Esto también Va a haber otro, ¿no? Sí A ver si hay algo por aquí Parece que no ¡Oh! Es un chimpocomón No No Es un chimpocomón Es un chimpocomón No Es un chimpocomón No Vale No Vale ¿Por qué tienen encerrados a los gaticos? Pobretes Ah, vale He visto lo que tengo que hacer Nagasaki Claro, se mienta ya Vale, perfecto Ah, vale Vale Vamos arriba ¿Para qué coño subían a la vaca? Ahora lo veremos Joder, qué fortaleza más currada, ¿no? Vale Vale Jojojo ¡Eh, hijoputa! ¿Qué haces pegándolo a un niño? ¡Oh, qué bien! Soy amigo de like ¡Uma! Vale Así que yo lo que quiero abrir es el cofre Aquí Uh, casco de caballero Lendaje de 80 A ver ¿Es igual que el otro? No, este tiene 70 Y este Ganas escudo Pues prefiero el otro, la verdad Eh Me pongo Ganas aumento de ataque Pondremos el que tenía Sí Y vamos a pintarlo Que es muy feo Así está bien Vale Armadura de Valkiria Hombre Pues casi que La voy a poner 130 Sí Hostia, qué cosa más fea, tío A ver Y vamos a poner Sí, lo que tenía está bien Es lo de resucitar Un momentito, chicos Vale A ver Esto por aquí Ah, he conseguido algunos guantes molones Los de caballero Que tienen más armadura Y mejor armadura O sea, mejor Vale Pues venga, las ponemos Y Ponemos esto también Perfecto Y le vamos a cambiar el color A negro Madre mía Soy ridículo, tío Vale Hemos subido esto a la mitad Sin tener que luchar nada Ahora vamos a Subir aquí Oh, un chipokomon Eh Es que sabía que había Un oqueros zapatos Por la forma Vale Y aquí puedo entrar O algo No Pero puedo usar Eh Ah, primero tengo que No Primero tengo que darle Con esto, supongo ¿No? Sí A tomar por culo Coño Míralos Ey Coño, ¿cómo? A ver Vale Bien Fragmento Da igual Porque mi arma Creo que ignora Toda la armadura ¿No? A ver Sí Ignoran toda la defensa Del enemigo Así que me la sopla Ahí tengo que abrir esto Si no ¿Cómo vamos a hacer? Tiene pinta De que ya queda poco Para que acabemos el juego Hmm Ola Para eso querían las vacas Uy Ponte bien Doné Vale ¿Dónde tengo que usar Nagasaki? Eh, tengo una mejora Uepa ¿Dónde tengo que usar? Ahí Venga, Aik No puedes Vale No Cuidado, Aik Pero si He tirado las vacas Nada Disco del sangrado Vamos a meterle Un poco de sangrado A este Inmune al sangrado Puta mierda Tiene un montón Tiene un montón de vida Tiene un montón de vida Tiene un montón de vida ¿Qué coño? Claro Y unos negros ¿Sabes? Ola, tío Vale Perfecto Au, au Ahí tengo escudo No me había fijado Hola Yo creo que es el de arriba Eh, pero bueno Ah, pues no No es el de arriba Joder Qué malo soy, tío Wow Buah Pues vamos a matar a estos Eh Vale Curemonos Poción de salud grande No, si ya A ver Tengo que hacer algo O lo hace solo Hola, como mola Dios Te vas a cagar Vale Cuatro sangrados ¿Cómo te quedas? Vaya cheto ¿No? Lo de profesor caos Ah, se siente Muerte desde el cielo Ojo, ojo Estás más muerto ya Se acabó No more No more ¿Qué me das? Azufre Un daño de fuego Perfecto Mola A ver si hay algo por aquí Nope Nope Hmm Ok Cofre Armadura de caballero Hombre Pues Tiene buena pinta Me la he equipado Me la he equipado Sin querer, verdad Sí A ver A pasito Caballero 150 130 Y más daño Con armas a dos manos Que no llevo Pero Reducen escudos Así que Esto nos lo vamos a quitar Y esto Nos lo vamos a poner Aquí Y vamos a pintarla Vale Me gusta Un poco gay Pero bueno Bueno Lila Mola A ver Vale Quiero llevar al stand Perfecto Vamos allá ¿En serio? ¿Y a quién se lo han puesto? Debería haber sabido que Taco Bell es mucho más compasionante y cariño por ser tan secreto La calidad de su personaje y la calidad de su personaje debería haber nunca llegado a la pregunta ¿Dat? ¿Dónde está la mujer con el Snook? No lo colocaron en una mujer ¡Ja! Todo lo que me acuerdo fue que había estos grandes gente de gobierno Y me lucharon a la mesa en mi casa Y luego me acuerdo Bueno, esto es divertido Pero espera ¿Es un dispositivo de termonuclear? Tengo un dispositivo de termonuclear Así que poner un dispositivo de termonuclear en mi casa No fue completamente fuera de la pregunta ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo tengo? No sabemos, señor slave Pero puede ser un momento de minutos ¿Qué te esperas? ¡Puedelo! ¡Ehhh! ¡No! ¡No podemos simplemente pulirlo! Snooks tienen los trígores en ellos ¡Tenemos que abortarlo! ¡From dentro! ¡Oh, vamos! ¿Quién sabe cómo hacer abortiones y convivirlo? ¡No! ¡No! ¿Qué asco? ¿En serio? ¿Quién podría ser capaz de hacerse pequeños y saber algo sobre abortiones? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? No creo ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¡En serio, tío! ¡Sois unos cabrones! ¡No quiero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! No tenía que haberme ido ¡¿Eh?! ¡Eh? ¡Qué cabrones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Qué cabrones! Vale, vale ertenganizan queлись está por ahí ¡Oh, mira! ¡Es muy pequeño! ¡Wow! ¡Este niño es solo lleno de sorpresas! ¡Quiero! ¡Vamos allá y desarmame el Snook! ¡Claro! Oh, cuidado. Puedo también ponerle unos batas ahí la otra noche. ¡Dios, qué escaso! ¡Dios, qué escaso! ¿Dios, realmente vamos a ir a la clase de Slave? La próxima vez que el Sr. Slave Slave esté en la clase de salud, debería haber un crédito extra para esto. ¡Nuevo niño! Debes encontrar un camino fuera de este lugar, o seguramente morirás. El camino detrás de ti es bloqueado por la gran espinja. ¡Hasta en la gran intestina! ¡Todo será claro para ti entonces! Una gran aventura está esperando a ti atrás. ¡Corre rendezvous, lee la! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Ugh! ¡Una mazorca! ¡Dios, cómo se pasan! Vale Mira que bien Por aquí Vale, ya lo he visto Ahora Sí, pero por aquí ¿Cómo paso? Ah, vale, coño Vale, no puedo ir arriba Pues vamos a Ocultarle Ah, vale Joder ¡Eh! ¡El señor sombrero! ¡Ja! Pues tengo una amistad Tengo una solicitud de amistad del señor sombrero Vale ¡Madre mía! Debe estar sufriendo un poco, ¿no? El señor esclavo No puedo matarlo de ninguna manera Pues nada ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Hala! Hombre, casi que... Bueno, es que se curan Coño, me he equivocado Joder 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 lo que quitan Se cura el cabrón ¡Escudado! ¡Esta bacteria está muerta! Vamos a por esto Vale Vale, están Una menos Oh, shit Vas a morir Sí, 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 sí Sí que somos muy chungos, sí ¡Hala! Vibroespada Oh, yeah Es más fuerte Potente contra armaduras El arma golpea cuatro veces Potente contra escudos Y este... 25 más de daño Vale, vamos a ver Es que la otra ignora totalmente los escudos O sea, los escudos ¿Hay mucha diferencia o qué? Hostia, es que hay muchísima diferencia de daño Pero solo tiene un hueco Me quedo con esta Oh, ya puedo ponerme el chacram Vale, pues Vamos a quitarle esto No Y vamos a ponerle Eh, ¿qué es esto? Toco a 300 de armadura Asqueo Añade uno de sangrado Juego Sí, está bien Vale Sí, sí, sí A ver Oh Oh, aléjate No tiene pilas Hay que ponerle bien las pilas No puedo A ver así Vale Vale, ah, vale Ahora he visto lo que tengo que hacer Vale, morciélago Pírate Ahí me sabe mal Pobrecito Vale Qué ascazo, tío Vale, unas bolas chinas por aquí Corra, condón Para su disfrute Hostia, puta Y esto Daño de fuego aumenta un 25% Vale Ah, qué puto asco, tío Joder Pues nada Vamos a probar el chakra Vamos a ver qué tal Sangrando, ardiendo Madre mía Vale Resistente Ay, no he probado el ataque nuevo Joder, macho Tengo que probarlo ya Vale Este es No lo he hecho bien, ¿verdad? Creo que no Toma Joder Joder ¿Quieres estar quieto, bicho de mierda? Oh, que estaba en reflectante Qué idiota que soy Me estoy quemando Vale Vale A ver Qué tengo por aquí Vale 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 Espérate Espérate, primero que me voy a curar Como que no Como que no Bueno, no le hago mucho daño, pero bueno Munea, qué putada Nada Venga, va Venga, va Venga, va Vale Y ahora Y ahora a pegar Bueno, le quito un poco más No está mal Vale Joder Joder Qué mal Ahora Vale, vamos a curarnos Porque esto Esto se está poniendo Otra vez serio Amigo Se siente Toma Venga, dos turnos como mucho Y estás muerto Ahora se cura toda la vida ¿Os imagináis? Mal Da igual Si estás muerto ya Venga, Stan Remátalo Se acabó El principio corría No soy un juguete anal Bien, ha dado ¿Y no me dan nada? Ah, mira, el cadáver Toma ¿Eh? ¿De hecho es la mamá de Carmen? ¿Dónde? A ver Ah, por aquí hay un Epa No llego Vale Aquí Se parte Vale No, no, no No, no, no Qué asco Tillo Está gozando el cabrón Una perra mala ¿Eh? ¿Cómo se han podido hacer pequeños esos? Debo ir tan mal ahí dentro Sí, pero ¿Cómo se hace que siempre tenemos los trabajos de mierda? ¡Vamos a limpiar las barricas! ¡Vamos a romper a los civilios en sus casas! ¡Vamos a un cabrón de género y guardar contra los intrudores! ¡No se suena! ¿No son dios? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Quién desea bloquear la ciudad! ¡Claramente no quiere a nadie que los detengan! ¡Tienes que ir tras ellos, chico! ¡Vamos a la mierda! ¡Loquísimo, chaval! Vale Ah, no los puedo Tengo que luchar contra ellos tal cual Vale Ah, no tienen casi vida Ah, pringao Mmm ¡Eh! Jodete Joder, por ti Vale, perfecto ¿Por qué no le quito? Bueno, claro, es que tiene mucha... Vale Pues... Vamos a probar este Es que no les hago casi nada Vale Venga Vale A cascarla Tenían un montonazo de armadura los cabrones, eh ¡Wow! 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 A ver 7 de armadura 10 de armadura Vale, pues Este Se lo vamos a cambiar Y le vamos a poner Esto ¿Cuánta armadura Tengo ahora yo? ¡330! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!